¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! Con el pobre y hambriento sufría, con el huérfano y viuda lloraba, al enfermo las llanas juraba, y por todos oraba al Señor. Y del cielo las gracias llovían por la ardiente oración del prelado, y de males venía remediado a su amado rebaño el Pastor. ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran claridad! ¡Gloria, gloria al Pastor generoso, al pastor generoso, al Pastor generoso, al educativo de gran claridad! donde amante a su pueblo enseñaba la ley santa y sublime de amor. Fue también de las ciencias la parte y de todo lo que lo modelo la recesión que ha sido en el cielo la corona de un gran bien hecho. Gloria, gloria, el pastor de Dios al modelo de gran caridad enzalcemos su nombre glorioso bendiga a su heróica voluntad Gloria, gloria, el pastor de Dios al modelo de gran caridad enzalcemos su nombre glorioso bendiga a su heróica voluntad de la ley santa y sublime de gran caridad y sublime de gran caridad y sublime de gran caridad enzalcis su nombre glorioso bendiga a su heróico bendiga a su heróica voluntad Gloria pues al pastor generoso, al modelo de gran caridad. En salcemos un hombre glorioso, bendigamos su heroica bondad. Gloria, gloria al pastor generoso, al modelo de gran caridad. En salcemos un hombre glorioso, bendigamos su heroica bondad. Gloria, gloria al pastor generoso, al modelo de gran caridad. En salcemos un hombre glorioso, bendigamos su heroica bondad.